La cartelera para el fin de semana nos trae opciones para grandes y chicos. El payaso más querido del país rega Tucumán con tres funciones de su espectáculo A que sí. Piñón Fijo en Familia nos sorprenderá con canciones, baile y por supuesto la participación de Sol y Jere, los hijos de Piñón, que ya son protagonistas del show. Las funciones son este viernes a las 17 y a las 19 horas y el sábado a las 19 horas en el Teatro Mercedes Sosa. La Bruja Salguero Popular Cantora Riojana presenta a nuestra provincia su nuevo disco, acompañada en esta oportunidad por los músicos tucumanos de la banda Chacana. Con una estética musical muy particular disfrutaremos de buen folclore esta noche de viernes a las 22 horas en el Centro Cultural Birla. El grupo La Terraza de Apple ofrecerá un concierto con obras de Paul McCartney, acompañados por la orquesta de cámara Penny Lane Ensamble. El concierto promete un viaje a través de las mejores obras del ex Beatle con una interesante producción local, como este grupo nos tiene acostumbrados a ver. La cita es este sábado a las 22 horas en el Teatro Alberdi. El sábado desde las 22 horas en el Club All Voice llega la Peña Federal del Bicentenario, en donde diversos artistas como los Cuatro Rumbos de Córdoba, Gillo Cesarone de Buenos Aires, Marcelo Ibarra de Santiago del Estero y de Tucumán, Alma de Ablera y los de Tucumán, José Lencina y Pedro y Pedro nos harán disfrutar del buen folclore. Pelotero es un unipersonal protagonizado por Vivi Perea, en el que de una manera muy cómica y dinámica, hablará sobre el trabajo y todas las temáticas y problemáticas que de él se desprenden. La cita es este sábado a las 22 horas en la Sala Ross. ¿Te gustaría unas papas fritas grandes? El grupo Laborágine presenta Vertical, un espectáculo de teatro danza ganador de la fiesta provincial del teatro, en donde a través del cuerpo y el movimiento se abordan diferentes temáticas acerca del amor, las relaciones sexo-afectivas y el poder. La función será este domingo a las 21 horas en la Sala La Gloriosa.